Estamos muy en contacto, trabajamos en conjunto en muchas cosas. Trabajamos muy bien siempre con el INTA, que por supuesto que colabora y nos asesora permanentemente. Inclusive había un proyecto que quedó pendiente por la pandemia, que era hacer un pequeño centro de producción de reproductores para lo que había que traer animales de otras provincias. Habíamos pensado en Tandil y Mendoza. Y lo teníamos bastante afinado. Es más, INTA iba a poner el vehículo, la camioneta para traer los animales. Eso también lo trabajábamos con la Secretaría de Producción del gobierno de la provincia. Y bueno, vino la pandemia y quedó todo sin poder hacerse. Los otros días estuvimos en contacto, que estamos con la intención de reflotar ese tema justamente para ingresar sangre nueva a la provincia de Salta. Estamos en el trabajo de incorporar gente que está empezando y que le interesa el tema. O sea, para que volvamos a lo que en su momento, hace años, éramos prácticamente 30 productores. Que más gente produzca carne de conejo comercialmente, ¿no es cierto? Porque está al margen de eso. O sea, hay gente que a nivel familiar también produce, que tiene 3, 4, 5 madres. Que eso también es interesante para las familias, porque eso les aporta proteínas animales de muy alta calidad y con muy poco trabajo y poco costo, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, otro tema totalmente distinto del comercial, ¿no? En estos momentos no alcanza abastecer a Salta. Después el otro tema que es a futuro y no es soñar, digamos. Nosotros estamos muy cerca de Jujuy, que no tiene producción de conejo, pero que en ese tema tendríamos que ver con cenaza de qué forma se puede trasladar, que no sea tan engorroso como existe hoy en el momento, en el momento, digamos, que para salir de la provincia requiere un montón de tramitaciones que, bueno, que complican la cosa, ¿no? Y el otro tema, por ahí más lejano, pero que también influye a veces de los gobiernos, el conejo, en su momento, teníamos pedidos de exportación de carne de conejo, pero entre todos los productores no llegábamos a los volúmenes que nos pedían. Entonces, son cosas para estudiar, ¿no es cierto?, pero que por el momento no tiene techo. Claro, la asociación que en este año cumple 30 años, por objeto social inclusive, promociona, ¿no es cierto?, todo lo que es el consumo y la producción de carne de conejo. Y también participa de exposiciones, de muestras, todo lo que tiene que ver con la difusión del consumo y la producción de la carne de conejo. Le diría que no alcanza la producción de carne de conejo. O sea que siempre quedan por ahí clientes sin abastecer o sobre todo los super, por ejemplo, que por ahí se les lleva menos cantidad de la que piden, ¿no es cierto? O sea que tenemos que aumentar la producción. Los que estén interesados, que se acerquen a la asociación, la sede social de la asociación está en la calle Leguizamón 1634 de la provincia de la ciudad de Salta y le doy un teléfono que es 0387-4084-187. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!